¡Suscríbete al canal! 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 Que no levanten la mano es porque no se baño Arriba, arriba, dale Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa Mesa, mesa, mesa que pasa aplauda Mesa que pasa aplauda Mesa que pasa aplauda, levanta, levanta, levanta la niña Sa, 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 yacusa, yacusa Sa, 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 yacusa, yacusa A ver, a ver, ahora vamos a hacer otro despapalle A ver si es cierto que se sienten bien orgullosos de ser mexicanos ¡Mexicano! 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 ¡Eso, chingazo! ¡Mexicano! ¡Y el grito de la chica soltera! ¡Vamos a avanzar con más de vídeos en esta noche! ¡Somos de Renovación Musical! ¡Vamos a divertirnos! ¡Vamos a darles papaya para mi amigo que se encuentra allá atrás! ¡Qué onda, compadre! ¡Vota a bailar! ¡Aunque sea a los ojos! ¡Salud, pues! ¡Y avanzamos! ¡Suéltala, chabaco! ¡Ahora! ¡Vale, pues! ¡Hay dos lanzas que están bailando, que están gozando! ¡Dónde está la gente de Shlava! ¿Quieren seguir bailando? ¡Se dice a huevo! ¿Quieren seguir bailando? ¡Hasta amanecer, hasta amanecer! ¡Dale, pues! ¡Vamos a continuar con más de vídeos para todos ustedes! ¡Estamos bien contentos, bien felices de que nos hayan invitado a este gran evento! ¡Ahora, a ver! ¡Saludos a la patrón de la raza de Shlava! ¡Y suéltala! ¡Vámonos! 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 Ahora, 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 ahora Escúchala Chiquií 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 Cuando yo estoy en mi casa y estoy viendo mi jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jardín Llega una chupa rosita en busca de algún jardín Chupa la chupa rosa Chupa chupa rosita Chupa la chupa rosa Chupa chupa rosita Chupa la chupa rosa Chupa la piedra y cita Y del pueblo... para el pueblo ¿Y si qué? ¡Chiqui! Y báilelo, 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 báilelo Luego me puse a observar, hasta parece de francés Llego y metí su piquito, ya la miel iba a comer Luego me puse a observar, hasta parece de francés Llego y metí su piquito, ya la miel iba a comer Chupa la chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa la chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa que chupa que chupa, chupa la mielesita Luego me puse a observar, hasta parece de francés Luego me puse a observar, hasta parece de francés Llego y metí su piquito, ya la miel iba a comer Luego me puse a observar, hasta parece de francés Llego y metí su piquito, ya la miel iba a comer Chupa la chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa la chupa rosa, chupa chupa rosita Chupa la chupa que chupa, chupa la bellecita Y avanzamos Todos volando, volando El ritmo es dale y dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba yo también El ritmo es dale y dale, lo saqué por mi mujer Porque cuando me pegaba, me pegaba yo también Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das Tú me besas, tú me besas, tú me besas, yo te beso Tú me abrazas, tú me abrazas, tú me abrazas, yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y el saludo va al amigo Javier Campos Y sigue la dinastía Reyes ¡Eso! Ahí me nació la idea de sacar el tal, dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo bailen Ahí me nació la idea de sacar el tal, dale Para que todos ustedes lo practiquen y lo gocen Tú me das, tú me das, tú me das, tú me das y yo te doy Tú me beso, tú me beso, tú me beso, tú me abrazo, yo te beso Tú me abrazo, tú me abrazo, tú me abrazo, tú me abrazo, yo te abrazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Che que wey Y del pueblo, para el pueblo Para video filmaciones 6 Y eso Y dame tu guayabeta, y dame lo bien más duro Si te voy a ver, te voy a ver, te voy a ver Y dame tu guayabeta, y dame lo bien más duro Si tú ya ves verde, y no tienes abusura Ay, sube, 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 agáchate del guayabo Y de todos los guayabos, me corta más madura Ay, sube, 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 agáchate del guayabo Y de todos los guayabos, me corta más madura Y de todos los guayabos, me corta más madura Y de todos los guayabos, me corta más duro Maduro, si tu guayabas es verde y no tienes sabrosura Y dame tu guayabita y dame lo bien maduro Si tu guayabas es verde y no tienes sabrosura Ven sube, 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 agáchame en el guayabo Y de todos los guayabos, ven corta la más madura Ven sube, 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 agáchame en el guayabo Y de todos los guayabos, ven corta la más madura Y de todos los guayabos, ven corta la más madura Ay, que bonito es lo bonito